Los representantes de los partidos políticos ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral crearon un bloque opositor para empantanar la discusión sobre la nueva distritación electoral que regirá Oaxaca a partir de 2017 y que contempla la eliminación de una diputación federal para la entidad, acusó este viernes el delegado del organismo, Edgar Humberto Arias Alba. El funcionario sostuvo que los institutos políticos se niegan a aceptar la eliminación de uno de los 11 distritos en los que actualmente se divide el Estado. Nos empantanamos un poco en esta discusión un tanto bizantina de que si podía o no revertirse la decisión de que a Oaxaca ahora le corresponden 10 distritos electorales, creo que no hubo un acompañamiento adecuado de parte de las dirigencias partidistas para que sus representantes técnicos ante la comisión se enfocaran en mejorar el escenario que generó el sistema. El número de distritos es un asunto que no podemos modificar y mucho menos desde Oaxaca. Esta es una decisión que se tomó en el Consejo General del INE desde marzo de este año, que no fue impugnada, que fue avalada por todos los partidos nacionales en sus diferentes representaciones en los órganos del INE. Entonces, pues sí resulta inaudito que acá se pretenda cambiar una situación. Arias Alba advirtió que no hay marcha atrás en aquella determinación del Consejo General del INE, por lo que con o sin el aval de los partidos, la discusión y análisis del nuevo mapa electoral continuará su marcha el próximo 15 de noviembre. El primer proyecto elaborado por el INE Oaxaca y las observaciones hechas al respecto por las comunidades será puesto a consideración de la Comisión Nacional de Vigilancia a fin de determinar las modificaciones que habrán de hacerle a este proyecto. Pues sí, yo les he pedido a las dirigencias estatales de los partidos políticos que llamen al orden a sus representantes técnicos en la Comisión de Vigilancia para que nos enfoquemos en lo que sí podemos aportar desde Oaxaca y dejemos de, digamos, distraer la atención de estos trabajos con discusiones que no vienen ni al caso, que no vamos a poder atender. Todavía no hay nada que impugnarte, digo, esto eventualmente puede llevarse a tribunales hasta que el Consejo del INE en marzo del próximo año apruebe la disertación. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.